No con la salud, no con la educación, no con la seguridad. Yo te decía recién de Aníbal Fernández, o sea, la gente pide bukele y te lo mandan a Aníbal, que te dice que los narcos ganaron. El otro día yo repetí lo que vos pusiste con Arroyo Salgado porque me quedé impresionada de lo que dijo esa mujer. Y aparte que la amenazaron, ¿no? Vos terminás como Nisman, tu ex marido y tus hijas como... Candela. Como Candela, o sea, y además, sabés que son capaces de hacerlo.